Salud Emocional ¿Cómo podemos cuidar la piel? Porque verdaderamente hay que tener algunos factores en cuenta para evitar estar expuestos de una manera agresiva. Porque en definitiva cuando nosotros nos bronceamos, en realidad nos bronceamos, el bronceado en sí es una reacción de defensa que es el organismo. Porque lo que nosotros estamos haciendo al exponernos al sol es agredir la piel. Hay factores que hay que tener en cuenta para proteger la piel, para cuidarla y demás, sobre todo por el tema de los filtros y los bloqueantes solares. Hay que usar protector solar las 24 horas del día, por lo menos de las horas de sol mejor dicho, que tienen, que estamos expuestos porque estamos caminando, sobre todo si estamos haciendo mucha actividad al aire libre, ¿no? O trabajamos y nos trasladamos mucho tiempo fuera de ámbitos cerrados. Porque indudablemente el tiempo de exposición al sol, las zonas de la piel que están expuestas, la edad de la piel, el tipo de piel que se tiene, son factores que contribuyen a que uno tenga, capte más o menos la radiación solar. Una de las cosas es conocer el tipo de piel. Y hay 6 tipos, lo que se llaman fototipos de piel. Una es el fototipo, se nombran del 1 al 6. El 1 es la que es más sensible, es la que se quema ante la mínima exposición solar, y que a su vez se acompañan de pecas, manchas, o que tienen muchos problemas de alergia. Generalmente la gente pelirroja, ¿no? Es la que tiene esta característica, esta piel característica. Después, el fototipo 2 es la piel más blanca, es la de las personas que son rubias. Se broncean poco y tienen también muy parecidas a las del fototipo 1. El fototipo 3 es la que habitualmente más común, digamos, es la piel que más se ve. Que son las de personas que tienen el cabello castaño, que necesitan un filtro solar. A partir de acá, aunque sea leve o moderado, porque se queman rápidamente. Y el fototipo 4 es el de las personas que son más morenas, más de las latinas, que se broncean con facilidad cuando se expone al sol. Si bien necesita menos filtro solar, porque la piel es más gruesa, igual lo necesita. El fototipo 5 también es un tono de piel más oscura. Y el fototipo 6 es el de las personas de piel negra. Esas personas no se queman, pero también deberían usar, se les aconseja usar filtro solar, porque las consecuencias de los rayos ultravioletas en el interior de la piel las tienen igual. Cuanto más horas se pase bajo el sol, el filtro solar, también hay que usarlo con más frecuencia. Hay una diferencia entre lo que es el filtro y lo que es el bloqueante. Los filtros son, en realidad, son los que dejan pasar una parte de los rayos ultravioletas, los de tipo B. Ahí lo que hay que mirar en los filtros, hay una sigla que tienen las etiquetas que dice SPF. Es una sigla en inglés, pero lo que quiere significar es el factor de protección de la quemadura. Ejemplo, si nosotros tenemos una piel que habitualmente cuando vamos a la playa y si no nos ponemos nada, a los 10 minutos ya nos ponemos colorados, cuando buscamos un filtro, el número de ese factor de protección significa esto. Ejemplo, nosotros decimos tardamos 10 minutos en ponernos colorados. Muy bien, si usáramos un factor 15, quiere decir que tardaríamos 15 veces más que esos 10 minutos. O sea que tardaríamos 150 minutos. O sea que en una hora y media tardaríamos para ponernos colorados. Entonces, esa es la explicación técnica. En general, el filtro solar 15 es la mitad que del 30, pero el filtro solar 15 protege un 93% de las radiaciones tipo B. Y las que tienen 30 protegen un poco más. Así que hay otros factores a tener en cuenta. Pero básicamente para recordar es eso. Si yo tardo en quemarme una hora la piel, si no me pongo nada, un factor 10 me va a hacer tardar 10 horas en quemarme la piel de la misma manera. Y eso no quiere decir que no me pueda broncear. Quiere decir que voy a tardar más en broncearme. Pero lo que quiere decir es que no me voy a quemar la piel. Y no voy a recibir las rayos ultravioletas que tienen que ver las ultravioletas B, que son las que generan las quemaduras. Y no voy a recibir tanto tampoco de los rayos ultravioletas tipo A, que generan el daño cutáneo, las arrugas y lo que se llama el fotoenvejecimiento. Entonces, esos son factores muy importantes. Los bloqueantes directamente evitan el contacto, la entrada de cualquier tipo de radiación a la piel. Entonces, no nos vamos a quemar. Por eso es muy distinto el tipo de bloqueante o el tipo de filtro. Mal llamado filtro, pero en realidad se llama protector solar. Cuanto más horas se pase bajo el sol, más filtro se debe usar. Es importante también los lugares a los que estamos expuestos y cómo se debe aplicar un filtro solar. Se debe aplicar 15 a 30 minutos antes de la exposición solar. Si usted usa maquillaje, señora, para ir a la playa, se lo tiene que poner antes que el maquillaje, debajo del maquillaje. Lo que se tiene que hacer también es usar la cantidad necesaria que cubra toda la piel. Es preferible no ser medio mezquino con eso porque la piel que no esté cubierta con el filtro se va a lastimar en serio porque usted está exponiendo esa parte de la piel muchísimo más. Se tiene que aplicar, dijimos, en orejas, pies, mano, detrás de las piernas, en zonas también en el cuero cabelludo cuando alguien es pelado. Además de poder y de deber tener que usar alguna protección tipo gorro, sombrero, porque realmente el sol está muy agresivo. En los labios hay protectores para los labios porque muchas veces los labios inferiores están muy expuestos también a la radiación. Y si eso lo combinamos con tabaco y demás, bueno, la exposición, la posibilidad de tener cáncer de piel en los labios es mayor. El filtro se tiene que aplicar cada dos horas como mínimo. Y sobre todo si entra el agua, porque si entra el agua parte de la crema se va. Así que ahí también se calcula que si está expuesto una vez que sale del baño, del mar o de la pileta, tiene que volver a colocarse el filtro. Si no anda en el agua, cada dos horas como mínimo. Estos filtros solares hay que mirar bien. Si el producto está vencido, preferentemente no usarlo. Una vez abierto el producto, generalmente tienen un tiempo de actividad de aproximadamente seis meses a un año. Pero tenemos que mirar muy bien que no estén vencidos. Y recordar que nunca vamos a estar 100% protegidos de los daños de la radiación. Así que generalmente lo que se aconseja es que estemos no expuestos al sol entre las 10 y las 2, entre las 10, 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde por lo menos. De estar expuestos, pero protegidas la vista con anteojos, porque las radiaciones también aumentan la frecuencia de cataratas. Se ha visto que las radiaciones solares afectan a la vista. Si tiene que estar con remeras, protegido de alguna manera, con ropa clara, preferentemente. Y usar protectores de la cabeza. En general, no solo ponerse protector si no tiene cabello, sino también usar sombreros. Y estar expuesto lo menos posible al sol del mediodía, que es el que cae verticalmente y que produce tantas lesiones. Generalmente los cánceres de piel se curan, en el caso de los carcinomas llamados vasocelular o de células escamosas. Se llama espinocelular. Se tratan con cirugía y generalmente salen en las zonas de la cara, los pliegues de la nariz, en la frente, en el cuero cabelludo, en las orejas. Tienen esa ubicación que tienen que ver con estos sitios que a veces no protegemos tan claramente. Y en el caso del melanoma, bueno, ya es un tumor un poco más complejo en su tratamiento. Habitualmente tiene que ver con los tumores de las melanocitos, de las células del pigmento de la piel. Y estas sí tienen una agresividad mayor y tienen un comportamiento biológico distinto. Esto que quiere decir que muchas veces se pueden ir más allá del cuerpo, del lugar de sitio donde se pueden presentar, que generalmente es en el dorso, en la espalda o en el tórax o en las extremidades. Sino que a veces pueden las células irse a los ganglios o irse a los pulmones o a los huesos y generar un melanoma agresivo. Hay formas agresivas de melanoma y hay formas que son curables. Todo tiene que ver con la detección de algún cambio que pueda darse de la piel que nos llame la atención. O porque tenemos un lunar que cambió de color o tenemos, cambió de forma o cambió su sensación, se hace doloroso o sangra. Esas cosas son las que tienen que ver con la mente en el lugar. Una vez que se establece la profundidad, nadie se establece… Las características características de las células, el tipo de tumor. Y qué cantidad de protector, llamado filtro, en algunos casos bloqueantes, tener en cuenta para tener un verano, pasar un verano de los más lindos y tranquilos. Y con respecto a los niños, lo que sí es importante es recomendar a los padres que no lleven a los bebés a la playa hasta después de los seis meses. Porque ahí el riesgo no solo de la radiación y las quemaduras, sino también la deshidratación que pueden tener los chiquitos cuando son días de alta temperatura, pueden producir situaciones muy graves. Y sobre todo también porque no se les puede poner bloqueantes y no se aconseja ni usar bloqueantes ni filtros solares. Con lo cual no se los puede llevar a exponer de esta manera a la playa, bueno, dadas las condiciones en las que está el sol y la agresión que tiene, desde que se ha adelgazado la capa de ozono y se filtran más radiaciones del tipo UVB que las de UVA. Consejitos son buenos, son baratos, son simples y siempre nuestra amiga el agua para mantener la piel hidratada lo mejor posible. Y también las cremas post-solares para después de la exposición al sol fuera del pico del mediodía. Así que bueno, le doy el aire a Gianfranco, que no lo saludé hoy, pero bueno, le mando un saludo grande a nuestro operador. Nos va a poner noticias y después nos va a poner un tema musical y después nos reencontramos.